Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. En primer lugar, feliz 2024 para todos ustedes por estar una vez más y un año más aquí con nosotros. Vamos a comenzar hablando de lo que pasaba el sábado 31 de diciembre a las 12 del mediodía en la Plaza de España, porque allí un año más cientos de alcazareños acudíamos para disfrutar de las uvas solidarias, las también conocidas como las uvas de los niños. Un año más los alcazareños acudían a las 12 del mediodía del domingo 31 de diciembre a la Plaza de España a tomar las uvas solidarias. Una iniciativa que año tras año ha ido creciendo, llegando en esta ocasión a conseguir lo que la alcaldesa Rosa Melchor denominaba como ambientazo. Bueno, pues la palabra sería ambientazo, no se puede traducir de otra manera. Fue una iniciativa que pusimos en marcha desde este gobierno con el fin de que mucha gente, que por la circunstancia que sea, algunos de ellos porque tienen menores en sus domicilios, no pueden salir a disfrutar la noche vieja el día 31 de diciembre y entonces pensamos que era un bonito modo de reunir a muchos vecinos y vecinas en la Plaza de España el día 31 a las 12 del mediodía. Padres, hijos, abuelos y nietos o pandillas de amigos se reunían en la plaza para tomar las uvas de la suerte. Los más pequeños tomaron gominolas, en lo que las animadoras del acto calificaron como un ensayo para lo que sería por la noche en esta actividad que es solidaria. Esto comenzó de esta manera, con esa iniciativa y lo que hicimos fue unirlo a una iniciativa y a una actividad solidaria. Con Aquí Comemos Todos, una de las organizaciones que participa y colabora con el Banco de Alimentos Español y haciéndolo de esa manera lo que hacemos es repartir uvas a cambio de algún alimento o de algún producto de higiene que sea necesario para las familias más vulnerables de la localidad. Hemos empezado, como decía, hace unos años, ha ido poquito a poco y ha ido creciendo hasta que se ha transformado en unas uvas, sobre todo familiares, en las que no solamente hay uvas, sino que también hay 12 golosinas, 12 gominolas para los menores, para los niños y niñas y animación con un DJ, animación infantil para que la plaza esté como estaba esta mañana, llena de gente. Aquí Comemos Todos. ONG, que trabaja activamente en la ciudad, recogía lo que las familias generosamente aportaban a cambio de las uvas y que servirá para paliar las necesidades de las familias más vulnerables. Y de nuevo, era la plaza el lugar donde se llevaba a cabo un acto multitudinario. Es una de las muchas ventajas de este modelo de plazas, una plaza completamente diáfana que permite el encuentro, que permite la celebración, que permite que en un día como hoy estemos despidiendo el año en Alcaza de San Juan, cientos y cientos y cientos de personas en la plaza de España y que parezca que estamos pocos, porque hay muchísimo espacio y le hemos ganado además mucho espacio los peatones a los vehículos. Por lo tanto, contenta de que termine el año con esta alegría y con esta felicidad en nuestra plaza de España, combinando esas uvas solidarias con el sorteo de la Cesta del Santo Entierro. Una fiesta que resultó muy animada y que se organiza gracias al Patronato Municipal de Cultura y a Sezen. Ya han escuchado a la alcaldesa, ella misma lo decía, porque sí, coincidía el sorteo de la Cesta del Santo Entierro con las uvas solidarias. La Cesta del Santo Entierro, valorada en 9.000 euros, ya tiene propietaria, concretamente es Cristina Cicuéndez Tostado, de la Puebla de Almoradiel, que había comprado su papeleta en Alimentación López, en la calle Santa Beatriz de Silva. El 3.790 fue el número agraciado, un número que fue, componiéndose con la ayuda de la alcaldesa y los niños de la Hermandad del Santo Entierro, ante un numeroso público que acudió a ver en directo el sorteo que se celebraba en el Centro Cívico. Lo quería agradecer a todo el mundo, en primer lugar al Ayuntamiento, a Rosa por su disposición, su acompañamiento en este acto que hacemos tan cordial, tan a la vista de todo el mundo. Agradecer a todos los colaboradores que participan con nosotros en la elaboración de esta cesta. Son muchos los establecimientos que colaboran en la elaboración de esta cesta para hacerla tan importante y deseable, ya que además de productos alimenticios, cuenta también con viajes, servicios y hasta una moto. Citar al Santo Entierro, efectivamente, un año más por la organización. No es fácil, hasta que se llega al día de hoy, detrás hay muchísimo trabajo, de ir contando con esos colaboradores, con esos comercios y empresarios colaboradores que aportan su solidaridad para que sea posible esa gran cesta que ya se ha convertido en un clásico de nuestra Navidad. Alcázar demostraba una vez más que está abierta a la comarca y aunque la papeleta se había vendido en la ciudad, la compradora tardaría en aparecer unas horas, lo que le dio más emoción a la edición de este año. La alcaldesa aprovechaba este momento para desear a los alcazareños un feliz año. Como he dicho, y como este año ha sido además el último día de año, pues feliz año 2024 para todos los vecinos y vecinas de Alcázar y también para el Santo Entierro y para su presidente. El acto fue conducido por Marcos Galván, de Onda Cero. Y una muy buena noticia para comenzar el año, porque de nuevo Alcázar vuelve a tener una nota estupenda con respecto a los servicios sociales. Por sexto año consecutivo, Alcázar obtiene la excelencia en servicios sociales. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado un detallado análisis de los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a su partida de servicios sociales y promoción social a partir de los datos que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos. El informe sitúa a Alcázar por sexto año consecutivo dentro de este ranking en el que solo aprueban un total de 37 ayuntamientos. La media de gasto efectuada en conjunto de ayuntamientos se sitúa en esta edición en 94,57 euros por habitante, lo que representa un aumento del 6,43% respecto al ejercicio 2021, habiéndose realizado por el conjunto de ayuntamientos un gasto en servicios sociales superior a los 3.691 millones de euros, un 10% más que en 2021. En el caso de Alcázar, que destaca, al ser el único municipio de Castilla-La Mancha que aparece en el ranking, el gasto medio por habitante en 2022 ha sido de 173,88 euros, mientras que la media de gasto por habitante en la región es de 84,7 euros. Y acabadas las navidades, ha acabado también el carnaval, la celebración de Nochevieja en nuestra ciudad se espera con ansia ya a sus majestades los Reyes Magos. Desde hoy, 2 de enero y hasta el día 4, los niños y niñas pueden acudir al Ayuntamiento Alcazareño. Allí serán recibidos en audiencia infantil por los pages anunciadores de sus majestades los Reyes de Oriente, los que también recogerán las cartas de los niños y las niñas. El horario es de cinco y media de la tarde a ocho y media. Con respecto al Roscón de Reyes Solidario que organiza ASECEN en colaboración con la pastelería La Rosa, será mañana martes, día 3. Se recogerá un trozo de Roscón a la Voluntad. Así reza el eslogan y los beneficios serán para Cruz Roja. Al día siguiente, es decir, el día 4, nos encontramos con una novedad, el campamento anunciador de Reyes Magos en la plaza con degustación solidaria de té y dulces árabes. Será por la tarde entre las cinco y media y las ocho y media y lo organiza la Asociación de Moros y Cristianos. Con respecto a la cabalgata de su majestad desde el día 5, saldrá a las seis de la tarde desde la Avenida de la Constitución a la altura del Hospital Mancha Centro y finalizará en el paseo de la estación, pasando por la Avenida de la Constitución, Avenida de Herencia, Doctor Bonardel, Plaza de España y Emilio Castelar. Los niños y las niñas de Alcázar, y si todo se cumple como está previsto, van a poder disfrutar de una gran cabalgata a la tarde del 5, que saldrá a las cinco de la tarde desde la Avenida de la Constitución a la altura del Hospital Mancha Centro y bajará hasta la Avenida de Herencia y por la calle Doctor Bonardel llegarán a la plaza, subirá a la Castelar para terminar el recorrido en el paseo de la estación. Empezamos el año, pero no debemos dejar nada suelto para que 2024 sea un año maravilloso y feliz. Así lo ha entendido el presidente Emiliano García Paje, que nos ha anunciado una inversión de más de 50 millones de euros en la prevención de incendios en nuestra región. El Gobierno de Castilla-La Mancha destina más de 50 millones de euros a la conservación, el tratamiento, la preservación de los bosques y de las masas forestales de la región. Así lo ha indicado el presidente regional, Emiliano García Paje. Empezamos el año trabajando con tiempo en algo que a lo mejor con el ambiente de estas fechas, no solo festivo, sino también climatológico, llama la atención. Pero empezamos aprobando un gasto muy cuantioso. Castilla-La Mancha es probablemente la que tiene medios más modernos y más avanzados en la lucha contra incendios y además un presupuesto más alto. Pero aprobamos en este comienzo de año precisamente un gasto para cuidar nuestros montes cuando luego haga calor. La mitad de Castilla-La Mancha es superficie forestal, asegura el presidente regional, quien afirma en este comunicado difundido en sus redes sociales que hay que tomar medidas para evitar males mayores. El tratamiento, eso que se dice tantas veces, los incendios se apagan en invierno, pues es lo que precisamente estamos empezando a hacer. Lo que empezamos a hacer ahora mismo, aprobando un gasto de más de 50 millones de euros para la conservación, el tratamiento, la preservación de nuestros bosques, de nuestras masas forestales. La mitad de Castilla-La Mancha es superficie forestal, de una u otra manera, y requiere de mantenimiento, de cuidado, de atención, precisamente para evitar también males mayores con los incendios. Asimismo, el presidente regional ha tenido palabras de reconocimiento para los trabajadores del Servicio contra Incendios. El trabajo que luego se complementa con una plantilla verdaderamente profesional y además a la cabeza en España del Servicio contra Incendios Forestales, este trabajo empieza ahora, justamente cuando empieza el año. Y ya en materia deportiva y sin dejar atrás las celebraciones del fin de año, hablemos ahora de una carrera que tuvo lugar también el día 31. La tarde del 31, en Alcázar, se celebraba la San Silvestre con una altísima participación, más de 500 personas. El Club Deportivo El Porvenir es el responsable de la organización de la carrera de San Silvestre en nuestra ciudad. En esta, su decimoquinta edición, más de 500 personas, entre mayores y niños, participaban en esta prueba deportiva que tiene como objetivo divertirse y que no pone límites, ya que se puede participar de manera individual, con los amigos, con los niños en sus carritos, disfrazados e incluso acompañados de mascotas. Se trata del último de los actos oficiales del año, ya que se celebra la misma tarde del 31 de diciembre. Una granja de San Silvestre que tiene tres categorías, la primera de adultos, la segunda es un recorrido más pequeño, para gente un poquito más joven, y luego la última parte, que siempre es la más graciosa, porque son niños chiquitines, que no compiten, de hecho todos los niños han ganado solo con participar. Todos en cuanto llegan a la plaza se les reparte a cada uno de ellos una medalla y hay contentas, satisfechas, de que haya habido más de 500 personas, que la mayoría de ellos vayan disfrazados, dándole este ambiente que hay ahora mismo en la plaza y a las calles de Alcaza de San Juan, cuando está terminando el año. Los pequeños no competían, pero sí lo hacían los mayores, y la primera en entrar, en general femenina, fue Manuela Masó, en general masculino, fue Enrique Lara, en escolar femenino, Claudia Huertas, y en escolar masculino, Martín Quintanilla. Por lo tanto, vamos a hacer la entrega de trofeos, para aquellos que han llegado los primeros, aunque ya digo que ganamos todos, con la participación de todos y cada uno, de los corredores y corredoras, grandes, pequeños, medianos, con todo, gana Alcaza de San Juan. Y así, la alcaldesa Rosa Melchor, acompañada del concejal de deportes, Javier Ortega, fueron entregando los trofeos, a los ganadores de la San Silvestre 2023, pero también fueron los encargados, de dar el pistoletazo de salida, que se hizo en la pista de atletismo, y donde nadie tenía la sensación, de que había acabado Carnaval Cázar. Tras un recorrido, por la avenida Pablo Iglesias, el recinto ferial, y la avenida de Herencia, se llegaba a la plaza. La salida de la categoría escolar, se hacía en la plaza de toros, para llegar también a la plaza. Y en todas, los participantes cumplieron, con el objetivo de esta prueba deportiva, que no es otro, que el disfrute del deporte, en un día tan especial, como es el último día del año. Terminamos, lo hacemos con la información meteorológica. Muchísimas gracias por su atención, disfruten de estos días previos, a la noche de la ilusión, que es la de los Reyes Magos, y recuerden que mañana estamos de nuevo aquí, en Mancha Centro Televisión, Alcázar de San Juan. Vamos con el tiempo.